Una vez está en el mood como de ver algo más profundo y los dramas le ofrecen eso a uno Voy a empezar con un drama que me fascinó, que es basado en una historia de la vida real que se llama The Crown Es una historia súper dramática Lo que más me parece impresionante es que los personajes son igualitos Mientras que yo veía la serie, veía como las fotos de los personajes en Google Y es una cosa increíble, muy realista la historia original Los personajes, la manera como actúan es una cosa impresionante Ya llevamos mucho tiempo esperando la segunda temporada Dicen que pronto ya la van a lanzar Entonces es el momento de que ustedes empiecen a ver la primera temporada Esta historia es muy inspiradora para todas las mujeres que son emprendedoras Es basada en una historia real y es la historia de Sophie en Girl Boss Que vive de los trabajos temporales que mucha gente lo hace en Estados Unidos Fue mesera, trabajó en una tienda de ropa Pero en realidad nunca se acomodaba a los jefes y era súper rebelde y súper llevada a su parecer Y su padre siempre la impulsaba a que fuera una súper profesional Pues ella se reinventa a sí misma y dice Yo puedo lograr hacer esto sola Era como súper amante de la ropa vintage Entonces dijo, yo puedo vender esta ropa y empezó a vender ropa online Y le empezó a ir súper súper bien Y de ahí creó un imperio gigante que ahora es una de las marcas más importantes de los Estados Unidos Esta historia es increíble, además que es súper inspiradora No se pueden perder esta serie de Girl Boss El designario Survivor cuenta la historia de Tom Que trabaja en la política La verdad, él es como el secretario de vivienda Tiene un cargo menor en el gobierno de los Estados Unidos Hubo una explosión gigante y acabó con la vida del presidente y casi todos los del gabinete Él era el único que había sobrevivido O sea, el designado a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos Cuenta como él entra en el papel de ser el presidente cuando en realidad no está preparado Y como su familia también empieza a vivir esta nueva vida presidencial Que no es para nada fácil Para terminar voy a hablar de una serie que me encanta Además que ha revolucionado Netflix y se ha ganado casi todos los premios este año de televisión Y se llama Stranger Things La verdad en español, ¿qué? ¿Cosas raras? Cosas raras La historia de un grupo de niños que están jugando normal como niños normales Y se les pierde el mejor amigo y descubren un mundo paralelo de todo Es súper de terror Hasta los adultos empiezan a involucrarse dentro de este mundo Es muy miedosa Pero es un miedo chévere Y quien no quiere seguir como sabiendo más de lo que pasa Uno no se puede despegar de esa serie porque es increíble Los personajes, las historias, los actores Es una cosa impresionante Es súper chévere Me encanta, me encanta, me encanta Y espero que les haya gustado mucho estas recomendaciones de Netflix Y que les sirva muchísimo Quiero que me escriban sus comentarios acá Y si tienen preguntas de alguna serie o si quieren saber de más series Pronto a pronto les estaré haciendo un nuevo video donde les recomiendo más series Además voy a recomendarles películas originales de Netflix y películas que tienen en Netflix Ahora sí, yo me voy a seguir viendo mis series para seguirles recomendando Los quiero, les mando mucho amor y muchos besos Felicini y se me olvidó decirles Me imaginaba mejor que ves Netflix solo, no me tiras, no solo, no, acompañado Les voy a presentar a mis amigas que también son súper fans de Netflix Les van a hablar de algunas series que yo no he visto y que les van a recomendar Entonces aquí están ¡Ah! 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 Pero si crispetas mejor no lo veas ¡No lo veas, pero a ver! Tu eres la cargada de las crispetas, ¿dónde quedaron las crispetas? No, me las comiste No, Juliana Juliana Juliana, por aquí el agua que quema, ni veré Aquí les tengo dos amantes de Netflix que les van a recomendar dos de sus series preferidas Yo quiero empezar Listo Empiezan Juliana Porque yo quiero ponerse el área de las crispetas Así que es como la gente que... Porque nunca las trajiste No, yo me las comí ¡Ah! Sorry La serie, la mejor, 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 mejor del mundo y ustedes van a estar de acuerdo conmigo de sexo, ¿sí? ¡Oh, Dios mío! Porque nos encanta el fashion, la moda, las mujeres guapas, New York... Ahí las dejo con Juli y con la cosa. Y mi serie favorita es Billion. No se la pierdan, es súper financiera. A mí me encanta. Aparte, soy obsesionada por todas las estrategias comerciales. O sea, es una cosa del post. Así que es súper recomendada. Bueno, mis bellísimas, los quiero mucho. Nos vemos en una próxima aventura juntos. En una próxima edición. Y pierdo mucha sed. ¡Chao, baby, sí, baby! I love you.